YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE работает Noomaqueita suelta bin Iplatita no con quien quiere suelta min Platita imprisoned Grakan miru le das Ya quédate con mi Plata Cachudo Timbeador eso le dije ay bueno es como maquita el justo fisikansf Ay, ay, ay ya voy ya se activaba y ya estaba con mi mando en el palito Profe, deja estar tibido, porque no se me mueve el profe, gente, le voy a poner un... Maquita, sigue moviéndote, maldito, ahí, allí, como juro de sante globo. Mi hermanita. Para que el profe no se esté moviendo. Ya se estaba agarrando la escopeta en el palo. Pero con bra pintura para la piel, si no te daña la piel, a lo ya eras allí. Gana el maldito más tateado. Casco, mira lo que he leviado. Pide segundo. Un huevo, compré segundo. Pero me corto la pinga. Puta, que rico, eso me gusta, hermano. Puta, que a este le voy a meter más puñete, boludo. Que rico, punche... De cosas al Ricky, lo voy a disfrutar como no te lo puedes imaginar, Walardius. Pasa tu plata nomás, mi querido pitufo con tumor. Te miro grueso ese creep, o porque le metiste ese lazo. si! esta que me lista este más ando maquita, frente a mi platita ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha por que me quieres robar mi platita ahahahahahahahahahaha mi platita no valla chivolo cosplay de pastilla turma quita chivolo trambollón No te estará farmeando bien Mira este huevo Mano, que asco ¿Por qué no le...? Linea de dos melee, que risa A ver, mira este dinosaurio, hermanito O sea, apago mi sub y todos pueden usar el bot Bueno, no se renueva Oh, no todos pueden usar el bot, hermanito Estás equivocados, solo los inscriptores Makasaka, daga alto que no más Oh, no, yo Oh, no, no Oh, no, no Challenged Dinos, correa Slagged Slaven Another innocent Slaven For our reason What have I? Yes, indeed Messi siempre el GOAT No como el youtuber de Cristiano Jajaja Que también eres maestría para... El Madrid está parreando en el Madrid ¡Ay! Tengo que cambiar mi lado ahora Y ahora dime lo que dice siempre Donde está el GAN del 4 Su rotación a las líneas ayudará al medio Ah, pero cuando eres 4 Tú juegas como chucha te da la gana Puta madre Esta que está el WAN Me saluda, hermano Otra vez muere, hermano Y no termina la desoladora Hermano, no le eches la culpa a la gente, hermano El problema eres tú, bro Viene ahí quitandole Pharma Tuof Viene ahí quitándole Pharma Tuof Esa Phantom, hermanito, no tiene nombre Esa Phantom no tiene nombre, hermanito Si dicen la mula, la mula Le dicen mula, le dicen Phantom Esta gente, hermanito ¿Cómo te vas, hermanito? Corre, saca tu dezo Y tú ves que a ver, hermanito Vaya, vaya, hermanito, va, estás palteando, hermanito Su cetro está bien, huevón Su cetro vas a hacer que aguante más puñete, huevón Más puñete va a aguantar, huevón Si vas a farmear, solo hazlo con la segunda y cerca de tu team Rushea Shard para tu primera Me echamos, me echamos, me echamos encima de perra Tengo eco, tengo eco, tengo eco, tengo eco, tengo eco, tengo eco A uno, a uno, tiene que venir uno Luna, ven con nosotros, mira, ven, eco Venga, 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 eco, eco Puta, ¿para qué le pegas al cetro, mi vida? Puta, madre La gente, me están ardiendo los ojos Puta, yo voy a estar atrás escondido Mira los ítems de la luna, está sacando Divine Magina uti en sala ¿No 상태lly? ¡Estoy, estoy, estoy, estoy ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Gracias! 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 ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Que te salte! No hay nunca haber espaldado ¡Cantela el último en juicio madura! Maquita, como representante del Guatán, ¿vas a caer? Mi hermanito va a retumbar tu ano, hermano, como una bellota Y quiero que me digas ¡Ay, Maquita, no, por favor, mi ano! Perdóname, Maquita, ya no diré esas cosas ¡Ay, no, Maquita, ya no! ¡Gracias! ¡Quiero denunciar al Icerador de Iguo! ¡Quiero denunciar al Icerador de Iguo! ¡Cantela el Icerador de Iguo! Ayer me estaba agarrando mi oyujo Le decía que era menor de edad, Maquita Pero no me dejaba Puta gente, me he comido esta témpera de mierda Y me está dando ganas de meterme un kage, wey Puta, ¿me podré meter un cable rápido y violento? Puta, ¿y cómo me voy a limpiar el culo con una mano azul, wey? ¡Machau, chasicón, de empate! ¡Maca, lávate la Jeta, la pintura es todo! ¡Vuela alto, Maquita, te ir mejor arriba! ¡No hay papel, weyón! ¡No hay papel! ¡Nos vemos! ¿Nos podemos reportar a la Phantom? Maldita cagada Podemos reportar ese bruto de mierda hermanitos lindos Podemos reportar ese brutito hermanito Hermanito podemos reportar ese hijo de perra Vamos reportar ese bruto Que no sabe meter hermanito Meterse hermano Le meto eco y el bruto hermano En vez de esperarlo al huicho A pegarle a alguien que tiene escudo Me ha empantallado Se cancela el pechote Me ha empantallado Mira, mira lo que va a ser Mira, mira lo que va a ser Ay, ay, ay Tápame la boca pehuando El huicho, míralo el huicho ¿Dónde el huicho? Ay, Dios mío hermano Esas dos bestias hermanito Maldita que sí cancela Porque mi abuelita te está apantallando Y dice que eres el hijo del diablo Qué asco esta gente hermanito Qué asco esta gente Cuando nos pueden reportar Ese dinosaurio imbécil hermano Porque es el más imbécil Y se mete solo huevón Como si tuviese becabea Para aguantar todo el combo hermano Idiota mierda Y la fanzo ¿Qué le voy a decir Ese bruto perro? I just thought you might Your middle power has fallen Your middle power has fallen Your middle power has fallen Your teaching is under attack Imagine how I feel Your middle power has fallen Get all the news Yo est了 Yo estupendo Yo estupendo Yo estupendo Miban